Esta noche con todos ustedes el presentador más largo de la televisión, Manu Sánchez. 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 ¿Eh? El dinero en el fútbol hay que sabecharlo. Los clubes grandes que hemos estado celebrando cosas estos últimos días, ¿no? Pues es normal, hombre, los directivos para hablamos entre nosotros, ¿no? Florentino, Puyama, Guardiola, pues después nos conocemos todos, ¿no? Gordillo, yo, nosotros nos conocemos prácticamente todos. Y mira, ha subido rebete y no sé si se han enterado, vamos, yo lo digo tampoco una cosa que a mí me emocione mucho, ¿no? Yo lo dejo ahí, lo dejo caer, pero se han celebrado las cosas como había que celebrarlo. Un spique, pues mira, dos tíos guapos, Manolo Melado y yo, ¿sabes que tú dices, coño, pues es normal para dar una pinta europea a la cosa un club abierto al exterior, no como por ahí que se han celebrado victorias con burraqueo. Y yo, que ha salido en la prensa que el Barcelona, en el avión, intentaron con la emoción abrir la puerta en pleno vuelo del avión, por favor, señores, no calentarse, una cosa es vamos a tomar una copita, vamos a brindar, visca el Barça y la mujer de Troeba, venga, visca, venga, ahí lo lleva, ¿vale? Bien, pero por favor sin calentar el pico, ah, ya, aquí abro la puerta, no hay huevo, no hay huevo, ahora mismo, señores, no sabéis lo que puede pasar en pleno vuelo, por favor, en pleno vuelo se abre una puerta de emergencia y la propia presión atmosférica hace que revienten las cabezas. Sí, tú, ¿cómo se puede poner aquello de pringo y nada más con puyol? Que después, Messi y otros dos o tres, es nada, pa, pa, ¿sabes? Pero te coge un puyolazo de esos grandes y pones de risa y de pringo lo que es, por el pie del avión del Barcelona, hasta los mismos mochos, señores, de verdad, si hay que celebrar algo, se celebra. Que Eurovisión, oye, que se nos ha dado un año malo, que ya otro año iremos, bueno, no pasa nada, se va el año que viene, el año que viene, ha ganado a Azerbaiyán, oye, no, es que yo, ha ganado. No se puede decir nada a las criaturas, ha ganado a Azerbaiyán y ahora, como país ganador de Eurovisión, el año que viene lo organizan ellos. Ya, pues ya está, pues vamos a Azerbaiyán el año que viene, a ver Eurovisión, a ver cómo, no lo sé. ¿Has visto nunca? ¿Vuelo directo a Sevilla, a Azerbaiyán? No, ¿es de Zalé, es de Málaga? No, no, creo que era el aeropuerto de Jerez. No, yo creo que eso va a hacer, ahí hay que coger coches, eso va a hacer cada uno, pa, me huela a mí, hombre, a Azerbaiyán me huela a mí que eso es, coge tú tu coche y plantarte en Azerbaiyán, además la organización lo va a hacer como Dios manda, a todos los países que participen y a todo el que quiera ir, le va a mandar la invitación y como en las bodas por detrás con un croquis hecho, ¿cómo llega a Azerbaiyán? Está cerca de Georgia, sí, pero a mí dime Carrefour que estén cerca, a mí no me, no me hable por Georgia. Señores, iremos todos, iremos todos los países europeos y a participar en Azerbaiyán, bueno, todos los países europeos, Israel también, no sé qué pinta Israel todo lo de nosotros, ahí está, Israel, como cuando estabas tú jugando en tu casa y venía tu madre con un niño que tú no lo conocías, de verdad, ¿me haces quién es? Tú un amiguito de, el hijo de una amiguita mía, hijo, mirá, que traigo un amiguito para que tú juegues con él, ese no es mi amigo, más, ¿te acuerdas, hermano, del niño que te dejaba, que el niño sabía ya que tú no eras amigo suyo, hombre, si lo sabías, como que le dijo, de puta, estaba toda la tarde andando por culo en tu casa y a la hora de irse, se le antojaba el Gioo tuyo, el favorito, el bueno, ¿eh? Y te decía, tu madre, no dejáselo, nosotros vamos después por otro. ¿Cuándo? A yo tu madre por otro, ¿eh? Y si había algo peor de que tú te peleara con ese niño es que te llevara bien y tú quisieras hacerte ya amigo de ese niño a muerte para toda la vida y te dijera tu madre con tu y ese niño enmorecido, tu madre tirando de ti y la madre del niño tirando del niño, mamá, déjalo que se quede, mamá, déjalo que se quede, mamá, déjalo que se quede y decían las dos madres y se miraban como diciéndose lo decimos y decían las dos, venga, venga, quedarse tranquilo, hoy no puede ser, pero ya se viene otro día, ¿tú has visto el niño desde más nunca? Desde más nunca en tu vida, nunca. Señores, vamos, vamos a hacer serio, Israel está ahí metido de prestado, está metido de prestado, en la UEFA metido Israel, aquí en Eurovisión metido Israel, juega una Euroliga y metido Israel, juega el europeo y está metido Israel, Israel aclárate, si hay que moverte, te movemos, pero o de Asia o de Europa, lo que no está ahí es en Oriente y en Tormedio dando por culo con nosotros, tú quieres ser nuestro, eres nuestro, y se hablan las votaciones, que puede haber sus problemas, escucha, que eso no quita una cosa de la otra, ahí está por ejemplo Gran Bretaña, Gran Bretaña no le ha dado ningún punto, no, mentira, Gran Bretaña, sus 12 puntos a Irlanda, Irlanda, ningún punto a Gran Bretaña, ¿qué ha pasado ahí? Isabel II, preparando el viejito, que se iba ahora, que está en Irlanda la mujer, escucha que le ha costado su trabajito, se ha pedido sus días, lo ha juntado, ven, está en Irlanda, pues ya está en Amagolo de Reina, coño, es que no tengo tiempo nunca para mí, venga, se la ha buscado, asuntos propios, no sé qué, se ha cazado al nieto, se la ha dado como, lo cojo de vacaciones, pues cojo la mesura, coño, las cosas, ha ido a Irlanda, ha ido a Irlanda, está Isabel II, y por lo visto se la están montando, se la están montando, que no ha caído bien que Isabel II, dice que hacía 100 años, que no iba un monarca inglés, a visitar Irlanda, vamos, que yo creo que era la propia Isabel II, cuando chica, pero, te lo digo de verdad, escucha, y ella ha ido como, hay que ir a los sitios, ella ha ido a Irlanda, y ha ido esa mujer, vestida de verde, antigüona, porque se ve que el patrón es el mismo, para todos los vestidos, la media rodillita, la farda media rodilla, y el tacón bajo, que no es ni tacón ni plano, el tacón bajo de Isabel II, ¿sabes cuál es, no? Pues iba ella, vestida de verde perfecta, y nada, ni por esa, mira que el verde, el color de Irlanda, ni por esa, le han dicho a lo mejor, Isabel, a lo mejor a esta gente, no le cae tú simpático, mira que ha dicho ella, mira que me he puesto el color, que me puse también el amarillo, para la boda de mi nieto, que, porque a ella le gusta mucho eso, va vestida con el color, digamos que en ese momento, vamos a una conferencia de Usonia, venga poder rojo, y ella, ella va picoteando, ella tiene un armario, bonita no es la ropa, pero la tiene de todos los colores, la, la criatura, y Inglaterra, está en ese plan ahora, ahora está de moda, ahora todo lo que hace, que la moda está bailando, de moda, que si vota, que si no vota en Eurovisión, de moda, ahora ha venido a España, que esos muchachos nosotros, no la conocíamos de nada, hazme, y ahora ha venido la pipa, la cuñada del guapito, el hijo de Lididí, había dos, el gorfo y el guapo, carascarbo, te acuerdas cual es no, pues el guapo carascarbo, se casó, la cuñada, la pipa, que vamos, yo le hubiera dicho, ve a otro país, que lleve a vacación de con el nombre, pero, ella dice que está la madre contenta, que no tiene nada que ver, quizá ver, segunda no la aguantan en Irlanda, pero que aquí está todo el mundo, ah, es para comerte, de verdad pipa, es para comerte, es para comerte, está todo el mundo encantado, encantado con ella, si llegan a presentar a lo mejor, a la pipa, a Eurovisión, todo el mundo le hubiera dado, por lo menos sus dos o tres puntazos, le hubieran caído, te lo digo de verdad, guayomini, un caro para guayomini, la pipa, puntazos, y pim pam, pim pam, señores, sinceramente, vamos a ser sensatos, lo que ha pasado en España con Eurovisión, también es bueno que hagamos un poquito de autocrítica, si hay que hacerlo, se hace, porque es normal, Eurovisión es que hace mucho tiempo, que no se están haciendo las cosas bien, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Si ahora yo nada más estoy viendo, en los periódicos y en todos lados, ahora los nerviosismos por aquí, por la redacción, que dicen que ahora los jóvenes nos dejan concentrarnos, que no podemos concentrarnos los jóvenes, coño, pues normal, no podemos concentrarnos, no estamos en lo que estamos, y nos ha salido la mierda de canción que nos ha salido, la Eurovisión, ¿qué quiere? ¿Lo ha escuchado? Yo no, digo, hombre, que ve el revuelo que están formando también, para una, para los concursos estos de cante, que tampoco son tan importantes, coño, que el Zoto ganó la Otis, y ahí, y no, y tampoco es que tú digas, y pegó un subidón, no, la ganó, y ahí está, me entiendo, ¿no?